En este mes, te rodearé de abundancia, y prosperarás en todo. Escucha este mensaje completo, y no ignores los consejos que te doy. Aférrate a esta palabra, para que despiertes cada mañana, en calma y con serenidad. Con un ánimo invencible, y una paz sobrenatural. En este mes, vas a triunfar. Tus sueños y tus metas, se cumplirán. No acabarás este año, con las manos vacías. Pero decidete a creerme. Pon tu mano derecha en tu corazón, y dame tu compromiso, de buscarme cada día. Y venga lo que venga, tu alma permanecerá tranquila. Yo sé que luchas contra pensamientos de desánimo. Y es por esto que te hablo. Aunque las tormentas se agiten en tu pecho, y la ansiedad toque a tu puerta, burlándose y diciéndote, que no llegarás a tus metas. Tú vas a resistir. No la vas a oír. No permitas que entren en tu mente la derrota y el fracaso. Tú naciste para el triunfo. Fija tu mirada en esas cosas importantes que son más valiosas que los bienes materiales y los logros personales. No permitas que en un nuevo año empiece y aún existan rancillas en tu casa. No cárguen en sus corazones los rencores del ayer. Este mes acaba la discordia. Y si me buscas cada día con fe ferviente, en tu hogar reinará mi gloria. Mi majestuosa presencia echará fuera toda fuerza de la oscuridad que quiere dividir a tu familia y acabar con tu felicidad. Apóyate en mí. Levántate y continúa en tu camino. No temas. Vas a vencer a todos los que se oponen a tu destino. Los obstáculos que enfrentas son pasajeros. Pero para que recibas tu victoria, tienes que hacerles frente sin miedo. No te va a pasar nada. Mi espíritu es tu escudo. Y mi poderosa palabra es tu espada. Vas a seguir caminando. Y si te detienes un poco, que sea para orar, meditar y descansar. Paso un tiempo conmigo cada día. Porque hay muchas cosas de las que te quiero hablar. Tienes que entender y creer con toda tu alma que eres importante. Tu fe es valiosa y tu vida es preciosa. Vas a tener que creerme. Tienes que ignorar a aquellos que por tanto tiempo te han robado tu importancia y tu valor. Yo te miro con ojos de amor. Soy tu padre. Y para mí fuiste, eres y seguirás siendo importante. Y te lo tendré que repetir muchas veces. Porque quiero que en tu corazón se grabe el cariño que sientes en mis palabras. Que cuando abras tus ojos al amanecer sientas mi presencia a tu lado. Y veas con alegría estos detalles tiernos que te hacen sentir cuánto te amo. Tu vida será impactada muy pronto por un milagro tan poderoso que te transformará a ti y a tu familia por completo. Yo cumplo lo que prometo y tú has creído en mis promesas con fe. Un día yo te lo dije. Clama a mí y yo te responderé. Y esa respuesta tan maravillosa allí viene. Pronto llega. Estás a punto de verla. Lee mi palabra de nuevo. Recibe mi instrucción para que sepas cómo defenderte y enfrentes a tus enemigos cuando vengan a robarte esa bendición que te doy. Tú sabes que hay personas que se llenan de ira y de envidia cuando te ven prosperar. No les gusta verte sonreír ni que tu familia permanezca unida y rebosante de felicidad. Por eso quiero que hables conmigo a diario y te alimentes de mi palabra. Llénate de sabiduría y prudencia y que tus sentidos estén muy alertas. Los meses que han pasado fueron difíciles. Estoy de acuerdo contigo pero tu fe me ha sorprendido viviste tantos problemas pero derrotaste con valor a todos tus enemigos y por eso en este mes que empieza tu corazón no está vacío está rebosando de amor de ánimo y motivación en las últimas semanas que quedan de este año verás más bendiciones que las que ya viste y frente a tus ojos sucederán más poderosos que los que ya recibiste créelo con firmeza porque así será sal a la calle con fe sabiendo que tienes mi promesa de victoria y que esa bella sonrisa que llevas en tu rostro refleje tu actitud tu valentía tu autoridad y mi poder este mensaje te está dando una fortaleza inquebrantable escribe con tus propias manos y dime que lo crees confirma como mi santo espíritu te abraza y te ayuda a que con mucho ánimo te levantes y camines por una senda de triunfos y victorias obedeciendo mi palabra haciendo mi voluntad y caminando hacia el frente con mucho valor y fe dime que recibes esta palabra con amor dime que la crees ponte de pie extiende tus manos y recibe las bendiciones maravillosas que en este mes te daré las tormentas se acaban las nubes negras que te rodeaban se van te cubro con el poder de mi sangre tus enemigos están perdidos huyen despavoridos ninguna brujería ni hechicería maldición calumnia o mentira tendrán jamás poder sobre ti te oí cuando gritaste en tu desesperación y tu barca se estaba hundiendo en las aguas del temor pero he venido yo mismo a ordenarle al mar y a los vientos que se caen las huestes de maldad te vieron caído y decidieron aprovecharse de tu debilidad es verdad cometiste un error que le abrió las puertas a la iniquidad pero se te olvidaba algo importante me perteneces mi mano te guarda y no te soldará te amo y estaré contigo siempre no cambiaré mi opinión vengo a darte libertad yo si cumplo mi palabra no me digas por favor que no puedes creerme no te aferres al pasado de dolor ya no permitas en tu mente esos negros pensamientos de muerte te lo volveré a decir me perteneces eres mío y aunque hayas cometido el peor de los errores y se sientan ofendidos los que eran tus amigos aún te haya rechazado el mundo entero y sientes que te cae encima el universo esta es la verdad soy tu amigo tu abogado vengo a defenderte y a presentar las pruebas para que seas liberado saldrás de la cárcel de la depresión arrancaré la raíz de tu desesperación te cubriré con óleo de alegría pongo mis manos sobre tus pensamientos hoy sano tu vida descansa llora desahógate y dime todo lo que estás sintiendo en voz alta en silencio háblalo o escríbelo o quédate quieto y deja fluir tus pensamientos hoy se acaba tu sufrimiento no tienes que esperar para mañana aquí mismo en tu habitación te rodeo con un abrazo de cariño y te sano con mi amor este es un milagro mi voz escuchas tu alma estoy sanando esto es real no lo estás imaginando ahora haz la parte que te corresponde quiero ver tu fe y tu lealtad cuando salgas de tu casa a enfrentar el día cambiaré tu rostro de tristeza en alegría pero no te resistas y muéstrale al mundo tu felicidad sana tu familia con tu sonrisa hermosa saluda al que encuentres con una palabra respetuosa sal con todo ese valor que tienes y grítale al mundo aquí estoy mi Dios me ha hecho nuevo sanó mi corazón escribió en mi alma su palabra ya no soy prisionero de la desesperación levanta tus brazos en señal la victoria y alza tu voz que no te dé vergüenza que la gente te vea lleno de ánimo infeliz ya no serás arrastrado por las críticas ni te voy a permitir que te sientas a oír sus palabras negativas vive tu vida ocúpate de tu familia da la importancia a tu vida espiritual no menosprecies esta oportunidad ya no llevarás esas cargas sobre tu espalda ahora ya puedes ir hacia tu destino con agilidad y cuando te canses te ayudaré te levantaré mis brazos si es necesario pero ya nada te puede detener el enemigo quiso destruirte con ataduras del pasado pero yo te dije eres mío vine y te rescate ahora tienes vida en abundancia y te doy el poder para que pises sobre las fuerzas del mal y nada te dañará tu hogar es libre tu familia es sana se acabarán los pleitos y las contiendas enciendo en tu casa una luz que no se puede ocultar y la gente desde afuera lo verán que mi poder está sobre tu hogar y muchas familias que conoces también serán tocadas y sanadas pero tengo que avisarte que muchos no entienden que ya no eres la misma persona te querían ver derrotado ahora verán como te bendigo y estarán mucho más enojados maldicen y lloran pobres ilusos piensan que sus conjuros te hacen daño ningún ritual de maldad tiene poder sobre los que amo que esto te quede claro déjalos que brinquen griten y se retuerzan de odio si quieren arrepentirse de su maldad aquí estaré esperándolos para perdonarlos si abandonan su pecado déjamelos a mi yo me encargo de ellos pero tú enfócate en tu vida te estoy abriendo el camino para que subas con paciencia y sin prisas a un nivel espiritual sobrenatural podrás al fin vivir una vida limpia santa rodeada de misericordia y gracia no pecarás con tu lengua no permitirás en tu casa ni mentiras o malicia ni tampoco cosas sucias entren por sus ojos y destruyan otra vez su armonía la tormenta se acabó dame tu mano caminarás sobre las aguas como yo lo hago y si vuelven otra vez los ataques si miras que se avecinan las nubes negras y amenazan las tempestades no temas ten confianza te sostendré con firmeza para que no te hundas no volverás jamás a las aguas de la desesperación no te harán ningún daño las amenazas del devorador te amo siéntete tranquilo y seguro bajo mi santa protección mis promesas no fallan mi palabra se cumple esas bendiciones que tanto se ha esperado muy pronto la recibirás yo soy fiel escuché tu oración te miro como esperas mi respuesta de pie con tu frente en alto con tu fe firme veo como me agradeces cuando otros se quejan se quejan por eso te confirmo que la bendición que esperas viene en camino en verdad te digo pronto la recibirás la pondré en tus manos y se acabará toda ansiedad se irán para siempre tu angustia y tu preocupación tú has confiado en mi palabra y desde la primera vez que escuché tu voz y te oí clamar con desesperación te envié esa respuesta que anhela tu corazón muchos se desaniman porque esperan que yo responda inmediatamente a sus oraciones pero todos tienen que saber que yo me gozo en responder pero tengo que hacer cambios primero en sus vidas su carácter necesito añadir sabiduría y poner en orden todo lo necesario para que la bendición tan anhelada no se convierta en una carga tú me pides a veces lo que necesitas pero yo siempre te doy mucho más pienso en tu futuro en tu familia quiero que tu bendición no traiga tristeza ni tensión solo paz y alegría hice un pacto contigo pongo mis mandamientos en tu corazón y en tu mente los escribo perdono tus pecados y ya no me acuerdo de ellos a tu alma le recuerdo que en mi presencia hay consuelo en mi altar hay sanidad hay fortaleza infinita para los que tienen fe y pueden esperar con paciencia y sin quejas a que se cumpla mi promesa saca de tu corazón la queja amarga echa fuera de tu mente la duda escarnecedora no escuches a las lenguas que se burlan de tu fe si en algún momento te cansas y vuelve la ansiedad tan solo clama a mi que yo te daré perseverancia para que sepas esperar te daré el don de la paciencia para que tus emociones no se alteren recibirás prudencia para que aprendas a controlar tu lengua y nunca salgan de tus labios palabras necias que ofendan mi corazón derramo grandes bendiciones sobre tu vida con amor y cariño como un padre o una madre que alimenta con ternura a su pequeñito así hago yo contigo tan solo espero que seas agradecido que nunca te atrevas a exigirme nada con soberbia y altanería hay muchos en este mundo que me faltan al respeto pero yo tengo paciencia y con amor los espero ellos me levantan la voz están jugando con fuego terrible cosa es caer en las manos de un dios vivo hay de aquellos que se levanten contra cualquiera de mis pequeñitos yo sé que te sientes frustrado porque a veces las cosas no salen como esperas pero así será siempre tú oras yo te respondo tú te esfuerzas vienen los conflictos y los problemas los enemigos envidiosos llegan de repente a darte pelea hay obstáculos y te parece que mi respuesta no llega pero abriré tu vista espiritual y te darás cuenta de que en realidad la situación no es como tú la miras tu bendición ahí está delante de ti ya te está esperando pero tú necesitas avanzar sin mirar atrás tienes que desechar todo sentimiento y pensamiento que te paraliza si quieres ser bendecido entonces tienes que ser probado quiero ver la valentía en tu corazón y tu reacción cuando no llega lo que estás esperando que me dirás continuarás esperando con gozo en tu corazón y sin quejarte o te llenarás de amargura y echarás todo tu tiempo y tu esfuerzo a la basura como otros lo hacen quiero que seas fuerte que me ames con todo tu corazón y con todas las fuerzas de tu mente aunque yo no te responda rápidamente y tengas que esperar quiero ver ese espíritu de acero que yo mismo te he dado quiero ver ese carácter tan firme y más valioso que un diamante quiero ver tu lealtad hacia mí tú no me vas a traicionar ni venderás tus convicciones por unas cuantas monedas no harás cosas deshonestas no robarás no mentirás para salir del apuro o para que se acabe rápido tu problema así se ganan las verdaderas victorias en el mundo espiritual y tu bendición que anhelabas se hace realidad espera con fe no permitas que las dudas congelen tu paciencia no escuches a las personas necias no les pidas opinión al incrédulo escarnecedor te pido con amor que recuerdes estas palabras y las guardes con cariño en tu corazón yo soy fiel también te pido a ti tu lealtad vuelve aquí cada mañana y llénate de estas palabras que fortalecen tu fe y te inundan de paz no temas te amo tu bendición está a punto de llegar dime con tu voz estas palabras escríbelas con tu mano Dios amado te espero con todo el corazón yo he determinado bendecirte clamaste a mi y yo te responderé tu vida cambiara eso no lo dudes te doy un nuevo corazón y aun los que te conocen asombrados quedarán recibirás ayuda de quienes menos esperas pero se muy agradecido porque se te abrirán muchas puertas de bendición y muchas nuevas oportunidades recibirás cree en estas palabras y compártelas nunca te olvides de orar no es difícil hablar conmigo tan solo cierra tus ojos y di Señor te necesito y yo estaré allí a tu lado ten fe porque esta es la verdad mi presencia nunca te abandonará mientras no te burles de mi gracia ni tires a la basura las bendiciones que te doy seguiré siempre a tu lado porque tu fe y tu actitud me agradan en estos momentos de gran confusión no le abras tu alma a las doctrinas del error no permitas odio en tu corazón no te unas a los impíos comentando en contra de personas que no te han hecho daño ni son tus enemigos no creas cualquier tontería que veas escuches o leas y si alguien viene y te habla mal de alguien no les creas no caigas tan fácilmente en las trampas del enemigo mis ojos buscan corazones sinceros leales y fieles que me aman pero que también temen las consecuencias de quebrantar mis leyes yo te estoy levantando para que edifiques a la gente para que alimes a tu familia para que compartas estas palabras poderosas y divinas y no para que participes en los pecados de otros te pido encarecidamente otra vez que si no entiendes mis palabras por causa de tus preocupaciones tómate un tiempo y escúchalas otra vez oye todos mis mensajes es mi voluntad que tu corazón comprenda esta señal que te he mandado muchas veces tú me pides paz y tranquilidad y yo te las daré pero también guarda mis palabras en tu corazón y recuérdales cuando el enemigo viene como león rugiente tratando de devorarte y de burlarse de tu fe mi voz te lo dice tu espíritu lo recibe lámpara es a tus pies mi palabra lumbrera para tu camino mis mandamientos son más dulces que la miel te dan la fortaleza y la valentía para levantarte y vencer en medio de cualquier situación que enfrentas ningún enemigo te hará daño si te mantienes alerta si esta palabra está en tus labios y en tu mente día y noche no temas yo te avisaré cuando el peligro acecha cuando vengan contra ti los malos no tengas miedo yo te daré las fuerzas tú te pondrás de pie y con solo hablar estas palabras con fe todos los malvados huirán tu casa será libre de miseria escasez y enfermedad nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida porque mi palabra está sembrada en tu hogar y es la protección de tu familia quiero ver tu corazón encendido tus ojos abiertos y tu mente despierta tienes que estar listo para darle la bienvenida a tantas bendiciones verideras viene el tiempo de conquistar la tierra de cosechar los frutos de tu sacrificio y tu esfuerzo nada de lo que has vivido será en vano todo lo que hago en tu vida obra para bien en tu hogar verán tu familia y tú grandes milagros y entenderán el propósito que tengo para cada uno de ustedes a ti te digo a todos respeta a nadie me los precies ni a los chicos ni a los grandes ni a los jóvenes ni a los viejos no llames impuro a lo que yo limpie a nadie le recuerdes el pasado porque todo ya lo perdoné apoya a los que amas y ayúdalos a crecer de esta manera yo más te bendeciré porque quiero que todas estas bendiciones sean sembradas en otros desde tu corazón brotarán ríos de agua viva a caudales aún la gente que encuentras en tu camino recibirán milagros prodigios y sanidades verán en tu sonrisa esa esperanza que anhelan y muchos que no me siguen entenderán que soy real y verdadero y así como tuve misericordia de ti así lo haré con todos aquellos que dejan lo malo y traen a mi presencia sus corazones sinceros hoy derramo sobre ti lluvias de amor he alejado las nubes negras de la desesperación y te cubro con la sombra de mi gracia sal de tu casa mira hacia el cielo levanta tus brazos y grita a los cuatro vientos que yo soy tu pastor tu proveedor y que estás decidido a confiar en mi para siempre y a seguir estas palabras fielmente hasta el fin hazlo ahora recibe esta unción sanadora siente la fortaleza que te doy no temas ni desmayes siga adelante compartiendo esta palabra y agradeciendo con humildad en tu corazón todas estas bendiciones que hoy te doy dime que las recibes con amor te haré tan fuerte que nadie podrá herirte tan grande que nadie podrá alcanzarte y ten humilde y sabio de corazón que muchos desearán imitarte yo sé cuánto has sufrido pero hoy te digo hay consuelo para ti soplaré aliento a tu ánimo decaído a cualquier hora sólo háblame con tu fe valiente y te mostraré que estoy pendiente de tus sentimientos y tus emociones con una brasa encendida quemaré los recuerdos que vuelven y vuelven una y otra vez a recordarte tus caídas que duelen y duelen y te seguirán doliendo si tú sigues permitiendo que los errores del pasado controlen tus pensamientos yo perdono y olvido tú también olvida hazlo por fe pero tengo que avisarte que mucha gente no perdona y nunca lo harán perdieron el rumbo se olvidaron de mí y ahora sólo ocupan sus vidas en contar historias retorcidas pero te lo pido una vez más olvida perdónate a ti mismo date el valor que yo te doy trátate con cariño no te lastimes ni quebrantes tu propio ánimo reprochándote por los errores que quedaron atrás estoy transformando tu ser ya no eres la misma persona de ayer te estoy habilitando para que conquistes bendiciones nuevas y seas tan próspero que bendigas aún a los que te desprecian diariamente hago cosas nuevas para edificarte quiero que hagas tu parte y te enfoques y que recibas esta palabra que escuchas usa tu fe no rechaces estas bendiciones porque te sientes indigno y piensas que nunca la vas a merecer no caigas en la trampa del esfuerzo humano muchos dicen que no me necesitan que solos pueden cambiar ser mejores y vencer sus malos santos pero nunca lo han logrado presumen de éxito falso y de riquezas fraudulentas dicen que son perfectos humillan a los humildes y los señalan con el dedo nunca te compares con ellos que presumen de viajes y lugares caros en donde comen y beben pero no te muestran todo lo que deben tú no eres débil no pierdas el ánimo al ver que otros presumen cosas que tú no tienes te estoy diciendo algo tan importante que sinceramente te pido que lo leas veas y escuches muchas veces quiero que lo aprendas lo recuerdes que nunca lo olvides tú eres más próspero que muchos presumidos me tienes a mí no necesitas joyas ni posesiones materiales para ser feliz cierra las ventanas de tu alma ya no pierdas tu tiempo mirando a los que publican su tristeza disfrazada de felicidad estás alimentando tu corazón con basura y cosas vanas mientras que tu familia espera tu atención se te olvida la oración y te sientes inferior porque tú no puedes comprar los lujos que otro tiene porque se los robó no te dejes engañar por lo que ven tus ojos es verdad que no tiene es verdad que no todo lo que brilla es oro ni tampoco son realidad todas las imágenes que miras de personas presumiendo de éxito y felicidad te lo pido de nuevo ya deja de mirar la vida de otros y aliméntate de mi palabra que si te edificará dale el tiempo necesario a tu familia a tu trabajo dame el tiempo que yo me merezco ocúpate de tu salud sé prudente nunca olvides las necesidades de tu propia gente yo te bendigo para que tú bendigas te fortalezco para que tú motives te doy la mano para que tú también ayudes y te muestro amor para que tú me respondas con tu compromiso y tu lealtad así como yo di mi vida en una cruz lo di todo con mucho amor así deseo que tú me respondas con tu entrega total dame el primer lugar dales la importancia que se merece a tu salud y tu vida espiritual el crecimiento de tu sabiduría tu forma de tratar a los demás si me das cada día tus primeros minutos te ayudaré a organizar tus pensamientos haré que rinda tu tiempo que muchas bendiciones te alcancen y no tengas que buscarlas que seas rodeado de personas que te aman y se alejen los que te menosprecian y te atacan quiero bendecir quiero bendecir tus finanzas respóndeme con tu honestidad tu compromiso de ayudar al que tiene necesidad sé fiel a tu llamado yo no te bendigo para que seas como aquellos que presumen de posesiones y éxito y éxito falso te bendeciré en gran manera pero tú guarda silencio ayuda y bendice quietamente y en secreto solo así te bendeciré más multiplicaré tu abundancia y te rodearé de verdadera prosperidad hoy te hablo directamente a tu corazón quiero hacerte una persona muy fuerte para que ya nunca nadie se atreva a causarte dolor haré que sientas mi amor cada día todo sufrimiento queda atrás crea mi palabra recibe en tu alma esta hermosa felicidad lo que viene de aquí en adelante son éxitos y bendiciones tengo un plan para ti y se oponga quien se oponga ese plan se tiene que cumplir ya lo oíste ahora no hay razón para seguir cosechando las migajas que otros tiran tú tienes tus propias bendiciones y un padre celestial que te recibe en sus brazos con amor te sana te levanta te prospera y siempre te cuida se arrepentirán los que causaron tu tropiezo esos que te menospreciaron recibirán recibirán una lección que nunca olvidarán por haber levantado su mano en contra tuya yo defiendo a los que amo y haré que todos tus enemigos huyan estoy despejando el camino de obstáculos y conflictos así que aprovecha el tiempo no te encierres en tu cuarto llorando por el pasado que se ha ido gritándole al viento que no te puede oír extrañando los brazos falsos de los que te despreciaron y te quisieron destruir espero que no ames a esos malagradecidos más que a mi aquí a mi lado encontrarás vida una felicidad que antes no tenías una emoción tan bella que nunca habías sentido y no sabías que existía tengo para ti una poderosa razón para que vivas estoy abriendo este camino que te llevará a tus sueños para que lo sigas ya no tienes que voltear hacia atrás no hay nadie en tu pasado que te ame tanto y que quiera siempre el bien para ti que te pueda bendecir y te pueda guiar quiero que abraces esta seguridad de sentirte amado y protegido por un Dios sobrenatural no te estoy pidiendo nada material el oro la plata y las piedras preciosas no me pueden impresionar a mi lo que me conmueve es tu fe y tu sinceridad tú si tienes deseos de cambiar tú si quieres vivir la vida como tienes que vivirla aprovechando cada minuto y usando tus talentos y recursos para bendecir a otros primeramente a tu familia deseas en tu corazón deseas en tu corazón contarle a todo el mundo que hay amor perdón y salvación un camino una verdad y que aquí en mi presencia encontrarán la fuerza que necesitan para levantarse de nuevo y volver a empezar deja ya el pasado atrás quiero que tomes la decisión por ti mismo y si necesitas ayuda dime que con gusto mi mano te puedo dar yo alejaré para siempre de tu camino todo aquello que te estorba así que no te pongas triste cuando ya no recibas notificaciones ni saludos de las lenguas manipuladoras en una cruz di mi vida para darte libertad tu no naciste para vivir en esclavitud emocional los gritos y los desprecios de los amores falsos ya no vas a extrañar te estoy dando espíritu de amor dominio propio valentía y honestidad si tienes que enfrentar a la gente del pasado o atravesar de nuevo por esas llamas en donde te habías quemado no temas estoy a tu lado taparás bocas de leones derrotarás enemigos burladores caminarás por el fuego y ni tus ropas ni tus cabellos ni las plantas de tus pies sufrirán el dolor que antes sufrieron porque hoy en mi santo en mi santo nombre harás frente a esos conflictos y en mi santo espíritu los vas a vencer dime con fe que si me crees activa tu fe ejercita tu alma en mi palabra y trae a tu memoria todas mis promesas santas son tu escudo y tu espada cuando te enfrentas a la adversidad a la adversidad quien está contigo el altísimo dios omnipotente rey de reyes señor de señores majestoso en poder y autoridad quien te da la fortaleza para que venzas respóndeme te quiero escuchar siente como estas palabras encienden esa fe que estaba desanimada y se reaviva la llama de esos deseos de triunfar escúchalo recibelo y créelo no hay mal hábito ni vicio que no puedas vencer el enemigo no tiene poder sobre ti y tienes que crearlo porque ni hechicería ni brujería ni amarres ni conjuros te pueden dañar los ejércitos del mal te rodean pero solo hacen ruido gritan amenazas juegas quieren que les temas porque el temor es lo único que te puede parar levántate corazón valiente te estoy entregando mi autoridad párate sobre los conflictos que vinieron a robar tu felicidad hoy se rompen tus cadenas el desánimo que te agobiaba las emociones que te golpeaban los recuerdos recuerdos que te lastimaban todo lo malo hoy se acabará dame tu mano y caminemos juntos hacia éxitos y bendiciones ven mañana escúcheme otra vez y te daré aún más agua viva de la roca eterna mi santo espíritu para que siempre te llene mi amor que te rodea y mi presencia sobrenatural que de ti nunca se apartará te lo diré una vez más porque sé que cuando lo escuchas recibes alegría y paz te amo lo que a ti te preocupa ya lo tengo resuelto es mejor que me entregues todas tus cargas tu ansiedad y tu tristeza mi santo espíritu te abraza y te sana con consuelo arden en tu corazón unos bellos y poderosos deseos de vivir de ponerte de pie y levantarte de nuevo para luchar y triunfar yo te abriré las puertas pero tú tienes que valorarte aún más y darte a ti mismo una nueva oportunidad tienes mi gracia recibe mi perdón ahora perdónate por todas las veces que tu alma falló por causa de tu arrepentimiento real sincero y verdadero no estoy tomando en cuenta tus faltas ni volveré después a recordarte tus fallas no te echaré no te echaré en cara el fracaso que en el pasado quedó aún de tu memoria estoy borrando todo ese dolor que no necesitas eres libre y sano ahora mismo aquí en mi presencia divina siempre recibirás la respuesta que necesitas y el poder para vencer en todo y a todos no habrá problema o enemigo que sea suficientemente poderoso y pueda robarte la felicidad que tengo preparada para ti créelo aunque ahora tal vez no lo veas o lo sientas cuando toquen a tu puerta estas bendiciones será un día maravilloso volverás a ser feliz como nunca y de aquí en adelante te ungiré con aceite santo y mi poder divino te llenará cada día más se multiplicarán tus fuerzas se renovará tu mente aprenderás mis promesas tendrás muy claro tu propósito y tus metas sabrás a dónde ir y lo que tienes que hacer para cumplir tu misión te estoy confirmando que ya atravesaste por tus más difíciles años lo que ahora viene será una temporada de cosecha para recoger muchas bendiciones y llenar con abundancia tus bodegas en estos tiempos que pasaron conociste el sufrimiento despedir despediste con tristeza a tantas personas que se fueron por un momento pensaste que se habían acabado tus días pero hoy puedes dar el testimonio de tu victoria no existe nada en tu futuro que pueda robarte tus bendiciones no te apartarás de mí porque ahora son mucho más fuertes tus convicciones has aprendido de mi palabra me conoces muy bien ahora entiendes lo que está ya preparado para ti y para tu familia todos en tu hogar son importantes a ellos también los incluyo en mis planes te mando que te esfuerces y seas valiente a todos los que viven en tu casa recuérdales que estas bendiciones no vienen por la suerte no son casualidad enséñales claramente que estos tiempos nuevos son el fruto de tu fe y tu fidelidad de tu arrepentimiento y tu decisión firme de alejarte de lo malo y que tu vida pasada no volverás nunca más todos en tu familia pueden cambiar todos en tu familia pueden cambiar algunos de ellos solo necesitan buscarme un poco más y cuando doblen sus rodillas les daré la sensibilidad para que me conozcan no tan solo de oídas sino de una manera real y palpable en espíritu y en verdad hay otras personas en tu hogar que si necesitan tomar decisiones muy importantes reconocer sus faltas y alejarse de las malas amistades yo te daré mucho amor y paciencia para que calmadamente les hables lo que yo te mandé pero con dulzura y ternura no te conviertas en su juez te envío a que los ames y los rescates no a que los castigues y los rechaces si en verdad me amas y confías en mi tienes que aprender esta verdad todas las personas pueden cambiar yo tengo una nueva vida para el que se arrepiente de verdad abre tu corazón y dale esa oportunidad a las personas que amas ora por ellos ponlos en mis manos trátalos bien cuando los tengas que ver déjame trabajar en sus vidas no te fallaré voy a revelarte en sueños muchas cosas que pasan en tu familia voy a traer a tu mente algunas personas que hace tiempo no veías las encontrarás en tu camino cuando las tengas frente a ti sonríeles extiende tu mano y dales este mensaje diles que los amo que quiero transformarlos que conozco sus pensamientos y sé que están desanimados diles que hoy es el día de salvación no ayer no mañana hoy tienen que abrirme su alma confesarme sus faltas y allí donde estén ora por ellos aunque sea una oración breve bendícelos con alegría estás sembrando en su corazón una semilla de fe que pronto germinará y en un árbol grande y fuerte se convertirá obedecen obedecen creeme aprende a vivir por fe tus asuntos ya están resueltos puedes enfrentar la vida con tranquilidad en este mismo día empezarán a suceder grandes milagros levantarás en alto tus manos y mi santo nombre alabarás tienes que escucharme tengo que decirte algo importante con cariño te hablo con un abrazo de amor te calmo es mi voluntad que sientas mucha tranquilidad que recibas en el fondo de tu alma estas palabras que te mando se acaba el tiempo de sufrimiento ha llegado a su final la tristeza y el quebranto en mi poderoso nombre vencerás esa aflicción que te ha estado atormentando vida y sanidad estás escuchando ánimo y alegría te están llenando fortaleza y valentía vienen muy temprano a ti cada día llenando cualquier vacío de un gozo infinito te mando ahora mismo que te acostumbres a ser feliz y que disfrutes todas las bendiciones que ya te di quiero que ahora mismo me escuches y no te vayas ni dejes de oírme que no deseches ni ignores estas palabras que son para tu bien te amo siempre quiero darte mucho cariño llenarte de consuelo santo que en medio de la prueba te sientas protegido socorrido bendecido y muy amado pero por esta misma razón porque te llevo en mi corazón tengo que decirte esto tan importante para la sanidad de tu interior recibe y acepta estas palabras que te voy a dar si quieres que se abran las puertas las ventanas de los cielos y anhelos en esta vida cruzar el puente hacia el mundo divino y sobrenatural tienes que quitar de tu corazón toda queja y negatividad me agrada mucho tu fe pero no permitas que el veneno de la queja haga que se marchite tu manera tan sincera de creer no guardes sentimientos negativos ni pensamientos de pesimismo porque estos pueden crecer y cuando menos lo esperas tu fe tan bella puede perecer quita la crítica de tus labios aléjate de las amistades que siempre vienen a sembrar de intrigas dudas y agravios busca amigos sabios decídete hoy si me vas a creer o si rechazarás los cambios buenos y las bendiciones que pronto vas a ver si dejas la queja si te decides por la fe si abrazas la esperanza y si rechazas la negatividad cosas bellas sucederán bendición provisión libertad sanidad armonía familiar gozo en tu alma y tu corazón lleno de felicidad todos estos dones vienen a un corazón que decide creerme voy a derribar esa piedra que te está estorbando en tu camino destrozaré ese muro que no te deja ver tu maravilloso destino estoy rompiendo todas las ataduras crueles que hacen sangrar tus manos y quitando ese peso gigantesco que está hundiendo tu marco por mucho tiempo sobre tus velas soplaron vientos contrarios te llevaron al ojo del huracán para que te hundieras en el abismo de esa tristeza y desesperación que tanto te han lastimado hoy vengo a darte libertad soplaré con mi aliento divino sobre esa tormenta de maldad están desapareciendo las nubes cargadas de miedo y ansiedad las palabras que te hablo están vivas tienen el poder para que empiecen a suceder verdaderos milagros en tu vida esos cambios que tanto has anhelado la oportunidad para empezar de nuevo por la que tanto has orado pero una cosa te advierto ya no estás en la edad de andar perdiendo tiempo no puedes levantarte ahora y olvidar lo que te estoy diciendo no cometas el pecado de jugar con la gracia y la misericordia que estás recibiendo alimenta tu alma con mi palabra sana dale a tu corazón de la miel de la miel del cielo recibe estos consejos que estás oyendo este es un año de poner por obra todas las enseñanzas tan edificantes que has estado aprendiendo te lo estaré recordando cada mañana cuando te levantes me estarás mirando tu oído espiritual me estará escuchando y si no me miras frente a ti ven a buscarme ya sabes donde estoy tan cerca como está tu fe al alcance de tu oración deseo concederte esas peticiones que vienen de tu corazón si quieres ver milagros sobrenaturales ya sabes que hacer entregame tu corazón dejar las palabras negativas obrar con justicia darme las riendas de tu vida y estar atento a lo que te diga con mi voz te he estado anunciando cambios poderosos que empezarán a suceder muy pronto y se cumplirá la promesa que te di serás libre de deudas te proveeré trabajo y fuerzas no hay nada imposible para mí y en este tiempo maravilloso en el cual me has estado conociendo poco a poco has sido percibiendo entendiendo y creyendo que mi palabra es verdad se tiene que cumplir nunca va a fallar te amo abrázate fuerte de mí en verdad entregame esas dudas y esas quejas ya no luches con tus propias fuerzas dame la oportunidad de bendecirte y de mostrarte este maravilloso amor que siento por ti mi presencia estará contigo siempre mi santo espíritu te llenará y te guiará dime que me crees no te detengas las pruebas no son eternas si te tomas de mi mano y no me sueltas atravesarás por este tiempo de dificultad con tu frente en alto y tu rostro brillando con mi autoridad quiero que muchos sepan la verdad que nunca fuiste abandonado por tu padre celestial algunos te negaron la oportunidad de creerte cuando les contaste de tu situación otros te desecharon inmediatamente cuando te acusaron de haber cometido un error pero nadie absolutamente nadie vino para consolarte tú no los necesitaste me tenías a mí y así con tu fe a veces fuerte a veces débil saliste adelante y así será ahora no te quedarás atrapado en esa corriente devoradora no te hundirás no ha llegado tu final quiero que esas lágrimas que corren por tus mejillas se transformen en gotas de felicidad que mires ese futuro tan hermoso que viene para ti las luchas se están acabando de los problemas que hoy enfrentas estás a punto de salir y cuando te sientas libre vas a correr hacia mí nos daremos un abrazo paternal y de nuevo te tomaré de la mano nuestra jornada tiene que continuar y aunque tus pies estén cansados el camino ya está despejado este es el momento no perdamos el tiempo tenemos que caminar juntos tú y yo hacia una bella etapa en tu vida abre las cortinas de tu alma deja que mi luz entre y saque la desesperanza que salgan huyendo los consejos que te habían dado y que te llenaron de temor cuando tus emociones y tus pensamientos sientan como mi presencia llena cada habitación vacía voy a desalojar esos recuerdos tormentosos que ya estaban que ya estaban echando raíz ya no hay lugar para nadie más me has dejado entrar yo estoy aquí escribiré con mi propia mano en el libro de tus sueños todos los planes tan bellos y maravillosos que para ti tengo yo soy luz soy vida desde la creación del universo pensé en ti y junto a mi los ángeles del cielo esperaban también por este día hoy celebramos en el reino celestial que decidiste darme tu corazón y me otorgaste el primer lugar en todo tú sabes que hay un enemigo que anda como león rugiente esperando a que te descuides para robar matar y destruir para arrebatarte tu gozo y poner en su lugar pan de llanto y cadenas de soledad soy el camino y la verdad has recibido a mi santo espíritu que siempre te guiará no salgas a las calles con tu corazón hambriento esperando recibir un consejo de cualquiera que quiera ser tu guía haz esto y prosperarás mantén tu actitud agradecida tómame en serio dame el tiempo que me merezco abre tu biblia allí te hablaré te diré con parábolas las cosas que no debes hacer te contaré con testimonios los milagros los milagros que pueden suceder y a tu alma susurraré con cariño mis salmos y mis proverbios aprenderás de mis siervos que aunque también fallaron y fueron débiles pero su fe los levantó y en mis promesas creyeron taparon bocas de leones derrotaron ejércitos otros sufrieron persecuciones les robaron sus posesiones pero no se dieron por vencido porque me habían conocido y tenían esa seguridad inquebrantable de que mi reino no se trata de cosas materiales sino de vida eterna poder de mi resurrección soy la puerta por la que debes entrar y aquí en mi santo trono encontrarás amor y comprensión sanidad y fortaleza dulzura y gentileza sabiduría y paciencia no sigas esperando atención y cariño de este mundo cruel mejor decidete a seguir así como vas aférrate a creer en mi porque yo nunca te fallaré te anuncio tiempos nuevos mientras que la gente pierde la esperanza y ven como se echan a perder los planes que tanto adoraban las naciones se dividen las riquezas se esfuman y las oportunidades se acaban tú seguirás morando bajo la sombra del omnipotente caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará el juicio final tú si tienes entrada segura en mi morada celestial aquí y ahora seguirás siendo bendecido en tu mesa no faltará el pan en tu interior se renovarán esos deseos de salir a trabajar de aprender cosas nuevas y de hacer realidad tus anhelos con todas tus fuerzas porque sabes muy bien que cuentas con mi ayuda y aunque el mundo se burle de ti y te persiga tú no temas haz un alto cuando te sientas débil cuando se nube tu esperanza y pienses que no encuentras la salida afina tus oídos y me vas a escuchar yo te sacaré del conflicto y haré que huyan todos los que te desean el mal acuérdate bien y háblalo en voz alta que tus pruebas están a punto de acabar te estoy abrazando con amor para que sientas que estas no son tan solo palabras si yo lo digo tú lo crees porque siempre te hablo con ternura y con verdad te amo y siempre te amaré que tengo que hacer para convencerte ya sé que haré te tomaré de la mano y besaré tu frente te diré otra vez cuanto te amo pero ahora de una manera tan diferente que tú lo sentirás vas a percibir ese aroma santo de este cariño sobrenatural estoy quitando las preocupaciones que tienes ahora y te estoy sumergiendo en una emoción bella y maravillosa eterna santa y sanadora que jamás se apartará de ti cuando abras tus ojos al siguiente día ya no serás la misma persona esta emoción tan bella se llama amor y si no la habías sentido antes acostúmbrate a sentirlo porque estoy llenando de alegría y de vida tu corazón te amo esta emoción tan tierna irá creciendo cada minuto tu tranquilidad será cada día más grande todo tu ser se está transformando el mundo busca paz y libertad la gente quiere ser libre de decepciones y jamás enfrentarse a la soledad pero cada vez que extiendo mis manos hacia ellos corren hacia el lado contrario y rechazan este amor poderoso que puede transformar sus vidas dándoles el ánimo y la fortaleza para que alcancen sus sueños y renueven sus deseos de vivir yo mismo plantee en ellos esa sensación que les está diciendo que no van por el camino correcto tienen que regresar a mi volver a su hogar alejarse del mal alimentarse de mi palabra abrazar mis mandamientos allá en el mundo solo habrá angustia y sufrimiento su vida eterna paz divina y su felicidad infinita estar aquí conmigo te lo puedo decir otra vez te amo voy a poner hoy en tu camino detalles pequeños y lindos afina tus sentidos siente recibe percibe vuelve a sentir atesora esta sensación tan dulce de este amor eterno que te cubre esto es algo sobrenatural que va más allá de solo ver y escuchar es una emoción inexplicable que te llena que te hace sentir como si volaras sobre las nubes pero también te transforma te quita lo que te estorba mi poder se manifiesta no solo en tus emociones y sentimientos el milagro más poderoso es tu cambio de carácter y actitud ya no serás árbol sin fruto flor sin olor río sin agua ya no sufrirás de doble ánimo no vivirás cometiendo error tras error mi gloria te rodea y mientras te consuela también te da sabiduría tú haz tu parte y ven por fe llénate de mi palabra abre tu biblia y lee cada día hazlo otra vez no desmayes no pares insiste persiste este es el verdadero milagro que quiero hacer que tengas paz que recibas mi amor que se acabe tu angustia que te sientas bien que disfrutes mi presencia que no sientas soledad que de tu mente y tus labios broten palabras y frases que edifican que sanan que tu mirada brille con amor y paciencia que trates a tu familia de buena manera un milagro sin frutos es como un vaso sin agua un plato sin comida una noche sin dormir yo nunca hago obras sobrenaturales para impresionar a nadie muchos publican milagros que aparentan ser reales y poderosos pero sus vidas y sus palabras comunican confusión y odio un vacío total el que no ama no me conoce porque yo soy amor no te preocupes yo te ayudaré a perdonar a olvidar a tener paciencia a recibir y dar una oportunidad a los demás a no permitir que te menosprecien a darle a todos el valor y el lugar que se merecen te advierto que algunos a tu alrededor no entienden este amor divino sus corazones se han enfriado dicen creer en mi pero ya no tienen la fe en que tengo el poder para hacer milagros no te preocupes si ellos no desean creer deja a los que sigan encerrados en su mundo donde solo ellos son perfectos a todos apuntan con el dedo dicen que me conocen pero me ofenden con su manera de ser yo hablaré a sus vidas tu sigue tu camino sigue orando amando haciendo el bien sin mirar a quien y si te ofenden perdona otra vez y si no puedes perdonar dobla tus rodillas en mi presencia te daré las fuerzas mi santo espíritu vendrá sobre ti y te llenará de paciencia y comprensión ya tienes la victoria en todas tus batallas solo ven por ella acércate con fe y en oración con tus manos extendidas quiero depositar en tu vida mi poderosa bendición te seguiré demostrando mi amor de muchas maneras mientras vivas en este mundo estás en mi presencia tu familia y tú son importantes para mí en la tierra y en el cielo mi poder se manifestará miles de familias que reciben esta palabra serán restauradas y muy bendecidas cada hogar que me ama será iluminado por mi presencia divina hay situaciones en tu vida que solo las puedes superar porque yo estoy contigo no aceptes en tu mente a la voz de la duda al desánimo no les des oído yo te doy las fuerzas quito toda confusión que da vueltas en tu cabeza te ayudo con paciencia a que no pierdas de vista lo que en verdad es valioso para ti lo que la gente diga lo que otros piensen no es importante porque tu familia y tú están en mis manos sé muy bien hacia donde te llevo y en momentos como estos yo sigo teniendo el primer lugar tú me amarás me respetarás me alabarás y me obedecerás con toda la fuerza de tu mente alma y corazón en tu casa tiene que escucharse mi palabra debes empezar tu día aunque sea con una breve y sincera oración yo sé que a veces estás ocupado en cosas importantes pero no dejes pasar mucho tiempo para que vuelvas de nuevo aquí a platicar conmigo quiero guiarte y lo haré cuando me traigas tu actitud de agradecimiento y tu fe te revelaré caminos derechos que te llevarán al éxito te mostraré los secretos que amenazan tu futuro te daré las señales escucharás amigos a tu familia y a ti los tomaré en mis brazos cruzaremos juntos por conflictos y tribulación cada mañana vas a recibir la seguridad de que mi santo espíritu y mi poder sobrenatural están en ti si yo estoy contigo quien puede detenerte si crees a mi palabra tus bendiciones no van a perderse si me honras en todo si eres generoso las puertas de los cielos se abrirán en abundante sabiduría y serenidad lloverá sobre ti verdadera prosperidad riquezas que no vienen con tristeza oportunidades que te harán crecer y que también te traerán paz muchos te hablan de milagros pero no pueden mostrarte ninguno otros dicen tener revelaciones pero nada de lo que hacen tiene frutos útiles y verdaderos y ni sus vidas ni sus familias dan testimonio de mi amor ningún ser humano en este mundo es dueño de mi palabra a nadie entregues tu futuro a cambio de promesas falsas si quieres amor paciencia sabiduría si deseas conocerme más ven te revelaré mi voluntad yo soy tu camino tu verdad y tu vida tu buen pastor tu redentor tu salvador tu salvador soy tu dios y señor pero no pierdas de vista que también soy tu padre yo soy amor quiero tu libertad tu triunfo que crezcas en conocimiento que no vivas esclavizado por maldiciones financieras me interesas tú tu familia sus vidas completas su integridad y su bienestar desde los pies hasta la cabeza me importa que estén bien en todo que tengan estabilidad en lo físico y lo espiritual quiero que goces de salud mental eres para mi mucho más que valioso eres como la pupila de mis ojos que más te puedo decir para que me comprendas no se trata de lo que entiendas solamente quiero que lo sientas que tengas la convicción en tu espíritu de que soy real que te amo en verdad y que a pesar de cualquier situación que hayas vivido yo tengo un propósito para ti más grande de lo que te imaginas más allá de lo que este mundo llama riqueza y poder estas cosas son vanas para ti tengo bendiciones eternas que con tus propios ojos vas a ver escúchame pero también siente cada palabra que sale de mis labios viene viene para sanarte y fortalecerte por mi gracia has sido perdonado de mucho cariño y comprensión te he rodeado no olvides aquellos sueños que un día iluminaban tu habitación acuérdate como planeabas y pensabas en hacer tantas cosas no podías dormir de la emoción a mi no me importa que los años pasen los cabellos grises de la sabiduría vienen pero aún puedes emocionarte de nuevo por alcanzar tus sueños porque yo rejuvenezco tu corazón acomodo tus prioridades y por causa de tu fe en mi palabra y tu deseo de buscarme bendeciré con salud tu cuerpo sumergiré en un río de juventud tus pensamientos volverás a ser como antes te vas a levantar caminarás con gozo volverás a ejercitar tu cuerpo como lo hacías en tus años mozos te estoy dando un hambre de aprender aún muchos jóvenes verán tu transformación y los vas a sorprender dime dime que me crees y que reconoces que te amo que quiero que vivas con felicidad que puedo traer armonía a tu familia y darte un futuro de gran bendición porque quiero hacerlo y tengo el poder para lograrlo si me has escuchado hasta aquí prepárate sacudete el polvo decíde te a dejar atrás esos pensamientos de fracaso que envejecieron tu ánimo tú puedes lograrlo porque no estás solo me amas y me crees por eso tu familia y tú serán testimonio de mi poder haré ese milagro que tú creías imposible para que tu felicidad regrese seguiré acomodando las cosas para que se haya cumplido lo que mi palabra te promete siente mi voz serena que habla directo a tu alma deja aquí en mis manos esa carga que llevas pon aquí tus penas cuéntame lo que te pasa y por cada palabra que salga de tu boca cuando oras te daré la fortaleza y la solución para cada uno de tus problemas no quiero ver que tu alma se llene de miedo confía cuando doblas tus rodillas y me ofrendas tu oración tus peticiones vuelan como palomas y llegan hasta mi trono aquí en el cielo si las dudas te dicen que oras en vano que tu Dios te ha dejado y nadie te está escuchando no le creas como habría de abandonarte yo te di yo te di mi promesa que nunca te dejaría te lo digo nuevamente y aún si todo el mundo te dejaré si tu familia se va si tus amigos te rechazan y todos los que amas se olvidan de ti yo estaré aquí como siempre estoy pendiente de ti de lo que necesitas y mientras lees estas palabras te llenarás de tranquilidad se va la soledad mi cariño te rodea y acaricia tu alma con mi gracia te valoro más de lo que te imaginas cuido tus pasos mientras caminas te libro de acechanzas escondidas y me conmueves tanto porque a pesar de todo lo que has enfrentado eres fiel me admiro de tu fe te has esforzado eso lo sé muy bien veo como luchas cada día sé de tus preocupaciones y como piensas primero en ayudar a los que amas aunque nunca te agradecen lo que les das estarás más tranquilo si vienes en este momento y reposas tu cabecita en mi hombro vuelve a tomar aliento y piensa que aunque todos te fallen o te abandonen encontrarás en mí amor paz fortaleza y refugio es porque te amo te cuido y te seguiré fortaleciendo en los momentos en los momentos tristes cuando tu mente es sacudida por los vientos oirás el canto suave de mi santo espíritu que llenará tu alma y sentirás y sentirás en tu corazón una vez más cuánto me amas yo cambiaré a tu favor todo lo que esté en tu contra quiero que me busques debes de orar debes estar alerta para pelear la batalla porque el enemigo se opone a que recibas todo lo que yo te quiero dar pero ¿quién es más fuerte? dímelo con tus labios escríbelo con tus dedos piénsalo con tu mente y créelo con tu corazón ¿quién tiene el poder? ¿quién puede y quiere ayudarte? yo puedo yo quiero yo lo haré yo tuve tengo y tendré para ti misericordia conozco tus pensamientos sé que tienes un buen corazón estas pruebas que atraviesas son parte de tu proceso y para tu entrenamiento encontrarás felicidad y provisión abundante al otro lado de esta aflicción no temas no te desanimes no tires a la basura todo lo que llevas ganado un poco de distracción puede derribarte por eso quiero que enciendas esa llama esa llama en tu alma que te mantenga despierto y aún cuando vayas a descansar dedícame un tiempo yo te quiero hablar quiero revelarte maravillas que a ti que a ti y a tu familia fortalecerán quiero que sin dudar me creas y que así les digas a los que amas junta a tu familia una en sus manos pídanse perdón eleven juntos a mí una sincera oración y después de eso diles todo lo que te he hablado todo lo que haré en ti hazlo si te atreves a creer y verás como los bendeciré donde estén dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo ¿Quieres un abrazo de verdad? Ven ahora quiero abrazarte y mostrarte sinceramente mi compromiso inquebrantable de seguirte amando yo sé que me necesitas tus pensamientos y tu necesidad no me puedes ocultar conmigo lograrás todo alejado de mí tu llama se apagará te escucho y te respondo quiero ayudarte a salir de la escasez a vencer la enfermedad te amo y te lo seguiré confirmando durante el día en sueños aquí mismo mientras tu corazón se alimenta con mis palabras tu espíritu se sumerge en las aguas cristalinas que limpian tu alma cada mañana cuando te levantas mi gloria te rodea te despierta te alimenta te viste te alista para la batalla te abraza con dulzura te da fe y seguridad te da fe llena tu mente con palabras santas que en tu jornada te fortalecerán tú esperas un milagro hoy te lo puedo dar dime ahora que lo crees déjame ver una poderosa sonrisa en tu rostro tus ojos llenos de fe tu actitud tu actitud de valiente llena de fortaleza y poder arriba mi campeón es hora de vencer ninguna de tus oraciones quedará sin respuesta desde las cosas que te parecen más grandes hasta las más pequeñas te voy a responder y siempre lo mejor lo más bello te daré estamos tú y yo entrando a otro nivel aquí en la tierra de tu bendición se camina por fe y no te debes de guiar tan solo por lo que tus ojos ven si encuentras problemas no temas si sufres pérdidas y dolor no tengas miedo estoy aquí con mi poder majestuoso te defiendo como un padre cariñoso te rodeo de ternura y amor el arma más poderosa que tienes es tu confianza en esta palabra en la seguridad que llevas en tu alma de que tu padre celestial te valora y en verdad te ama de una manera de una manera linda dulce hermosa majestuosa incomparable divina eterna sobrenatural no hay emoción más tierna que el sentirse tan amado y protegido y protegido aún en medio de las batallas más crueles y sangrientas cuando el enemigo cree que te ha vencido y aunque te mires manchado por el lodo en el que has caído tú te levantas con tus ojos llenos de lágrimas pero fortalecido en el poder de mi santo espíritu que inunda tu corazón sigue así paz muy bien quiero que continúes caminando por fe por amor por lealtad con esperanza y sinceridad porque sabes que al otro lado de los obstáculos te espera una vida de bendición rodeado de mi gracia y bondad me alegra mucho que cada día te levantes con tanta alegría y firmeza ya no estás encadenado a recuerdos del pasado ni aceptas pensamientos de soledad y tristeza me alegra mucho que cada día estás comprobando por ti mismo que mi poder es real y que aún más cosas puedo hacer y hacer contigo si persistes en esa fe tan bella que me das es la ofrenda más hermosa que me puedes traer tu corazón tu entrega tu fe esta seguridad en tu alma de que mi respuesta es segura aunque aún tus ojos no los vean vas a llegar muy lejos volarás muy alto tienes la puerta abierta a mi santo trono cuando necesites algo te lo estoy confirmando te voy a responder te amo y siempre en mis santas manos te voy a proteger así fue así es y así será ahora tú dime que lo crees amén te voy a proteger te voy a proteger te voy a proteger Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.